Y ahora, ¿vale? Y luego echamos multijugador y al sensible. Venga, una nueva partida. Hay una vuelta, mínimamente hay una nueva vuelta, igual que el primero, que era un juego muy rejugable. Bien, nos jugamos al normal, que el normal de aquella época es fácil. Luego, el modo fácil de aquí es el modo para gente que no está bien de la cabeza. O sea, gente que no tiene coordinación. Ojo, bueno, vamos a escuchar un poco la historia, la premisa que está muy chula. Me tomo café. Qué bueno, qué rico. Hábelo, mentiré. Comenta. Haché, salchichas para todos. ¿Estás ahí? Responde, Isaac. Ay, Dios, lo siento mucho, Isaac. Olvidé la diferencia horaria, te llamaré más tarde. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. Tenías razón, Isaac. El Isimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac, Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. Águelo, mentiré. Comenta. Este juego lo jugué hace poco con el Paz. Me quedé atascado y no sé cuándo retomarlo. Se lo he dejado llevar durante un momento, señor Clark. Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. ¿Quién ha pasado así? Quería verte de nuevo. Una navegación. Te amo. Siempre te amo. Sí. Nicole Brennan. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Isimura? El USG Isimura. Sí. Era parte de una operación minera en Aegis 7. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la misión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Encontraron algo. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. ¿Me hablabas? ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡Amuérele! ¡Isaac! 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 ¿Isaac? ¿Isaac? Deina, he encontrado a Isaac Clark Repito, lo tengo Buen trabajo, Franco Ten cuidado, ha estado inconsciente mucho tiempo Franco, ha vuelto Bien, tranquilo, quieto, quieto Tenemos que evitar esta camisa de fuerza De médico ¿Dónde estoy? De color Sé que ahora mismo estás confuso Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí Escucha, corres un gran y milagros ¡Vamos! ¿Ranco? ¿Ranco? Vale, pues antes de empezar Ahora que... Hombre, voy a saludar a Vuelo Multimedia ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que hayas pasado bien el principio de semana Y que te esté yendo estupendamente Este juego lo jugué hace poco con el pass Me quedé atascado Y no sé cuándo retomarlo Hombre, pues este es uno de esos títulos Que cuando entras dentro de su dinámica ¿Qué te pasa, mentirador? No te quito, mentirador Estabas estropeadas, eh Me queda mucho verano Tienes que jugarlo del tirón Porque la ambientación La dinámica de juego Y todo lo que envuelve a esta clase de títulos tan inmersivos Que necesita el tema de la historia Y de que te apetezca, ¿no? También entrar en estos mundos oscuros Y de tanta tensión y suspense Pues la cosa es jugarlo Una vez que sales de ese ambiente Te da como pereza volver Dices, tú es que muchas cosas no me acuerdo No sé dónde estaba No sé qué estaba buscando Y es lo que suele pasar con estos títulos Que o te atrapan y te los pasas del tirón O como te vayas muy despacito Al final los dejas Porque se hacen un poco largos Esta segunda parte Yo cuando la jugué Bueno, la disfruté Porque yo Cuando salió la segunda parte Era cuando estaba yo jugando la primera En la Xbox 360 Y claro, pues Jugué la primera y después la segunda Y fue para mí un alucine Lo que pasa Que por separado Esta segunda parte Pues se queda un poco lejos de la primera Para mí, ¿eh? Creo que es muy buena No tiene nada que ver con la tercera Que parece que es otra historieta O otra clase de rollo Pero esta segunda Pues muy parecida a la primera Siguiendo la estela Aunque quizás se queda un poco lejos Venga, vamos al lío Vamos al lío Ah, por cierto, Google Multimedia Hoy no Tiene razón Tiene razón Crowell Comenta Todo contribuye a un espectáculo Para el juego Y el jugador Estoy contigo Sí, pero esto es como Meterte en la piscina Si vas a pasar el día Vale Pero hacerlo Solo por chapuzones Al final te da pereza Cosas más raras Estas de norma enterada Pero no se rompa, por Dios Tiene un sonido más raro Está como arrastrando algo Bueno Venga, vamos al lío Vamos al lío Venga, vamos a jugar Corre, corre, corre Corre querido, corre Corre querido, corre Bueno, lo que va es que si os pasáis por aquí el domingo, pues compadre los tickets y todo el rollo ese, que no sé exactamente cómo va. Y eso que os lleváis, si os pasáis por aquí unos poquitos, venga, lo vamos a grabar encima de lo que había yo grabado antes. Vale, si puedo me pasaré el domingo. Ya te digo que esta semana la tenía muy complicada por trabajo. Por domingo o el sábado, yo lo anunciaré por ahí por Discord y todo rollo, simplemente os pasáis y sorteo el código de todas formas. Ahora, si tenéis Amazon Games, lo están regalando durante 5 días creo que es. Y lo que os dan es un código para Origin, no es a través de Amazon Games, no necesitáis tener el Amazon Games. No, no, el Amazon Games, sí, el Amazon Games. Bueno, me estaba ya confundiendo yo con Overworld World. Y a un juegazo, está muy, muy, muy chulo y merece la pena tenerlo en la biblioteca. No es tan bueno como el primero, el primero me parece bastante superior. En diseño de niveles y en tensión y en originalidad. se programará otra sesión con usted mañana mañana a primera hora ahora hablemos de lo que ha visto vamos estros estoy aquí para ayudarle un negro intenso y rojo brillante con símbolos que me hablaban y que le decían los símbolos vamos estrés vamos tío paciente 4 te recuerdo que nosotros todos los sujetos clave tenemos que ser eliminado y aniquilados qué más da un escúcheme servirá escúchame ya de algo podemos salir de aquí sólo sólo quíteme esta camisa de fuerza nadie saldrá de aquí con vida a nadie sé que no puedo huir de lo que es el gris ese amigo tranquilices sobre esta roja esta roja hay un botiquín y una linterna en esa taquilla cójalos adelante cójalo yo ya no lo necesitaré avisar isaac arderemos en el infierno por lo que le hicimos me 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 ¿Qué te ha pasado? Estoy también teniendo alergia Bueno, pues Estaba callado porque es que El prólogo No acaba hasta aquí Hasta que no conseguimos el arma Creo que no acaba el prólogo A mí me encanta, te juro Era sensación más alien O sea, cercana a la película Comenta ¿Se suicida con tal De no verte la cara? A su cara, gente Qué fuerte ¿Quién eres? Otra novia loca Porque no soy yo quien me prepara Joder Comenta Al personaje, hombre A su cara, guión Bajo el guión Bajo grande Comenta Bajo salchichas para todos No, no, no Tú no has dicho por eso Tú eres un mancurrián Que me dices cosas horribles Bueno, pues Como en todos los juegos Solo pasaba Y en la vida real Y en la vida real también Una muchacha guapa Parece que nos quiere salvar Pero No os fíais de ella Ni un pelo, eh Ni un pelo Ni un pelito Una mosquita muerta Comenta Es muy inmersivo La dirección de arte Me encanta Sí, pero Sigue la inercia del primero Realmente es el primero ¿Cómo? ¿Localizador? Vale, la verdad No me acordaba Del rollo este Fijaos que contraluza Es más chula Oh Está oscura Tengo que ir a hacer pipí Pues no Hay bicho por todo A ver Hasta que no se consigue el arma Yo creo que no No terminaba el prólogo Que la época De la 360 Y la playtrap Fíjate No puedo pasar por ahí Fíjate Perdón Te paso por ahí Pues se hacían juegos Muy redondos Enfocar Estoy enfocando Yo diría que En aquella época Nunca se hacían diseños De niveles Es verdad que no son juegos Tan ambiciosos Pero La inmersión Yo creo que Es que era brutal Era brutal Comentar Yo lo jugué en As 3 De todas maneras Yo siempre voy a decir Que los juegos Multiplataforma Eran muchísimo mejor En equipos 360 Que en Playstation 3 Ahora 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 He jugado Un rato A ciertos juegos Entra allá Este Y bueno Está muy bien También en Playstation 3 La verdad Está muy Pero que muy bien Y el primero Me parece Una puñetera Obra maestra El primero Este segundo Bueno Me he sacado Un taca taca Sin quitarle mérito A la versión De Playstation 3 Que es muy Muy cercana Lo que pasa Que no sé Por qué En la En la persona De Playstation 3 Hay como Que pierde Fluidad En los juegos No entiendo Y hombre Playstation 3 No iba mal Lo que pasa Que perdía En los ports Pero bueno Son muy buenos Los de Playstation 3 También Esto que ha pasado Guarda Otra vez Eso sí Yo creo Que el El 2 No sé Me da la sensación De que era más corto Que el primero O también sería Que en el primero Iba un poquito más asustado Que yo en el primero Iba súper despacio Iba así Iba andando Todo el rato Después Me ha fijado El uso de las sombras De los modelados Todo Un juego muy redondete Muy molón Vamos a la oscura Que es mucho más divertido Es más divertido A ver si he encontrado La banda sonora Y la ambientación El FX El sonido ambiente Mola muchísimo PC PC Estoy jugándolo en PC Porque A ver Estoy jugándolo En Game Pass Porque como Ya lo tengo En Game Pass ¿Vale? También lo tengo En la Xbox 360 Que lo podría jugar Perfectamente En la 360 Pero como Lo voy a regalar En la zona mendiga Pues Digo Vamos a jugar Al título Que voy a regalar Que no es la versión De 360 ¿Y esto qué es? No puedo hacer nada Ok Ay Dios mío Isaac Parece una cooperacha Estos PC Estos PC Que por supuesto La versión de PC Es un poco superior Tanto en resolución Como Que yo sepa Este es el título De 2011 Sin tocar Dios ¿Esto qué es? Isaac ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué me ayudas? Si Caiman te encuentra Morirá más gente Yo incluido No, si sigues mi ruta Esto no me gusta No hace falta que te guste Date prisa Antes de que te encierren A ver Las mujeres en mi vida Son todas las mandonas Un segundillo Un segundillo Me ha salido un mensaje Un terrible mensaje Un segundito No hay memoria En el disco duro Pues me de igual Nosotros seguimos Apunta y pulsa B Apunta y pulsa B El acuación es justo El acuación es justo El acuación es justo Vale, vamos A ver Por aquí había algo guay Espérate Tendré que destrozar El cristal ¿Y esto qué? No puede pasar por aquí Hay un cristal ahí Corre, corre para allá Pero no tengo nada Para Para el lente Lo suelo Se ha muerto Si tiráis Estante harían Los monstruitos Pequeño botequín La cosa está No sé Por aquí Más cacharro D'alto Ahí Ahí Ya está, ¿no? Hay otro por ahí vivo Pero No veo Dónde Hay más Cosas de estas Ahí 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 ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está Shumashu? A ver Esto qué A la paltrica A la paltriquera A ver Si me da Un arma La cortadora No lo veo Que está Por ahí Abajo He comprado Luego Armaduras Y cosas Ver No lo veo No lo veo No lo veo Ah, bueno Ahí Por aquí Un Pulsa BRB Para saquear Cadáveres Pues si dejo Un montón De cadáveres Ay Que no me acordaba Lo del pisotón Espérate Que por aquí Había cadáveres Por aquí No había Un cadáver Ahí está Va Será que a partir De ahora Cuando tienen Cosas Este juego Yo lo disfruté Muchísimo Pero fue En comparación Con el primero Que sí que tardé En pasármelo Uy, este Este se va a despertar ¿Me lo he cargado? Pues si Bueno, tío Eso que es Una papelera Yo creo que la papelera Vale Un momento Era que hay algo ¿No? Ah, no Que vaya cosa Ahí Vamos allá En este juego Si va muy corriendo Pues Espérate Espérate Ayuda 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 ¿Cómo la pinta De nepto Ahora voy Ya no voy Un segundito Hostia Hay cosas Corriendo ¿No? Por aquí Por aquí Por este Toma alejía Mal rollo ¿Eh? Hostia Se lo están comiendo Se lo están comiendo Lo siento Amigo Lo siento Lo siento Ayuda Por favor Señor Que alguien Te ayude ¿Dónde está Todo el mundo? ¿Quién te oye? ¿Cómo me cargo Este tío? Te oigo Ven a ayudarme Por favor ¿Por qué estoy despierto? ¿Por qué estoy despierto? Porque estoy despierto A ver Quien habla Es el que está dentro Mira Me he dejado Me he dejado Cosas aquí A ver Ayuda Ayuda A ver Hostia Pero que está Que está abierto ¿No? ¿Qué demonios Haces? Yo de esto No me acuerdo Yo de esto No me acuerdo Nada Gente Vamos a ver Si hay armado Algo Antes de Tú Tú Gracias a Dios Por favor Ven a ayudarme Está con el pecho abierto Macho Te doy Te doy Mata a alguien Por favor Ven a ayudarme Dice Incisión quirúrgica De tejido en curso Dale Tranquilízate Te sacaré de ahí ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Dios mío! Joder ¿Qué demonios estás haciendo? No, mierda ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Ah! Palizón que le han dado No me quedará Pa' acá, bicho Te voy a dar No Pero bueno Ahora es cuando empieza lo bueno Ya pues Se supone que ahora es cuando Era cuando empezaba lo bueno Era cuando empezaba lo bueno Maldito La cabeza La cabeza Hay que darle la cabeza Si no Ahí Corre, corre Esto como sabría Esto que necesitaba Para abrirse Que destructivo soy A ver Se puede abrir esto Hay algo por aquí Fíjate Este lo puedo pisar Ya le he sacado Todo lo que había Era este Que claro Cuando ya sabes De que va el juego Pues no No vas con tanta precaución Pero Isaac Hay que descuartizar a las criaturas Para detenerlas Lo sé Ya tengo práctica Intenta mantenerte de una pieza Gracias Que he oído Que quiero Que he oído Pero Hablamos tenido algo con ella Porque nuestra Anterior pareja Poco locker Sí Hay algo por aquí Se me olvida algo Lo que sí me acuerdo Que cuando lo jugué No fui al detalle No fui a cogerlo todo Quería nada más que Saber Cómo seguía la historia A ver si volvíamos A la Isimura O algo ¿Qué ha pasado? Vamos a guardarlo Venga Llevamos nada más Que 12 minutillos Y el juego Se por ahí Es muy intenso Tanto el primero Como el segundo Muy intenso El tercero menos Porque empezaron Con los Con la apertura Del mundo Porque esto lo chulo Es que es un espacio cerrado Es una especie De estación espacial Esto Pero que en realidad Pues No cambia demasiado La premisa jugable Bueno la premisa La mecánica jugable El primero El tercero Pues si lo cambia un poquito Y ya no es No tiene tanta personalidad Un poquito más Juego de disparar Y todo Se pierde la tensión Este arma es infinita La cortadora Normal Es infinita Vale Pues ahí no podemos pasar No, no Tocada Tenemos que ir Pegando pisotones Para todos lados Vete por donde es Por ahí Me da un sitio ¡Hala! ¡Susurrabao! ¡Uni! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, te voy a apagar! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Y como se sacaba... ...el menú... ...que tenemos un botiquín... ...vamos a curarnos... ...y esto que es energía de plasma... ...bueno, pues nada... ...pero mola mucho este juego... ...que mola muchísimo... ...entonces... ...os mola, pues nada... ...el domingo... ...yo creo que el domingo estaría bien... ...más o menos al final... ...al final de... ...de retransmisión... ...lo sorteo... ...y ya está... ...ah, me da ganas jugarlo entero... ...lo que pasa es que... ...¿qué pasa? ¿qué pasa? ...este juego también tiene eso... ...que tiene... ...una banda sonora dinámica... ...o... a ver... ...banda sonora no... ...score... ...un score dinámico... ...que es lo que yo siempre he querido... ...para... ...mi vida normal... ...o sea... ...yo quiero una orquesta... ...que... ...que me... ...que le ponga... ...sonido... ...a las cosas que hago al día a día... ...por ejemplo... ...vas a cuarto baño... ...pues... ...un coro de angelitos... ...lord... ...que... ...te lavas las manos... ...pues... ...triunfo... ...que... ...te la retartijones... ...pues... ...música de drama... ...o de... ...o de tensión... ...pues... ...este juego... ...tenía también... ...como novedad... ...que ya está implementado... ...muchos juegos... ...muchísimos antes... ...pero... ...aquí... ...destacaba... ...el tema de la... ...de... ...de... ...de la banda sonora dinámica... ...bueno no... ...ese no es el nombre... ...tiene otro nombre... ...me... ...me... ...que... ...cayo... ...recarga manual... ...X... ...señor... 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 ...es... ...yo tampoco necesito... ...muchos más detalles... ...que esto... ...es que... ...es que mola mucho... ...a ver... ...es por ahí... ...pero... ...no hemos investigado bien esta parte... ...yo por aquí... ...no me metía... ...yo era muy de... ...das paseíto... ...y... ...no tirando... ...todo cadáver... ...que me encontraba... ...coma... ...mira verdad... ...ahí me había dejado... ...un montón de cositas... ...guais... ...a ver... ...que hay algo más... ...ah... ...vale... ...bueno... ...y el juego es de 2011... ...pocas máquinas actuales... ...no pueden con esto... ...y bien... ...o sea... ...por lo menos... ...a 1900 se puede jugar... ...vale... ...esto está bloqueado... ...venga... ...vamos para allá... ...vamos... ...para allá... ...no... ...no... ...ah... ...no... 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 ...creo que también había puntos de... ...corre Isaac... ...me gusta... ...corre... ...corre... ¡Aquí está mejor! ¡Me disparé a mi puta! ¡Y a la gente sigue rotando! ¡Maldita idea! ¡Os lo he dicho! ¡Desdeleces en las extremidades! ¡Eres la única manera de estar recogido! Ahora, es por allí, pero nosotros no vamos a ir para la izquierda. Y enfrente, vamos a investigar un poquito a ver si hay cosas guays. ¡Qué juego más... sangriento! Aquí dentro hay algo, espérate, mira, oye, que aquí... A ver si hay algo en contra. ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Vamos! ¡Nuestra señora! ¡Espera! ¡Pierate, espérate! ¡Tonto, corre! ¡Tonto, corre! ¡Espera! ¡Tonto, corre! ¡Tonto, corre! ¡Tío, ¿y tú a dónde va? ¡Esto es un nodo, ¿no? Un nodo lo de eso, ¿no? ¿Qué? Aquí empieza a correr como un loco. ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Vale por aquí! ¡Vamos! ¡Isaac! ¡No! ¡No! ¡Isaac! ¡Acuérdate! ¡Paciente 5! ¡Soy el paciente 5! ¡No! Deina, tu ruta no ha funcionado. Hay un bloqueo de seguridad. ¡Te dije que te dieras prisa! ¿Qué ha sucedido? ¡Mira, no necesito tu ayuda! ¡Vale! A ver cuánto duras así. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va! ¿Queda otro aquí? ¡Coño, qué duro es este! ¡Ya va, ya está! Vamos a coger... ¿Hay más? ¡Hay más, ¿no? Lo hueles... ¡Daina! ¡Daina! Vale, tienes razón. Necesito tu ayuda. Háblame. Mira, Isaac, no tenemos que ser amigos. Pero te dice o no, estamos juntos en esto. Tu enemigo es Tainman, no yo. Muy bien. He encontrado otra ruta. Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán que orbita Saturno. ¡Orbita, ordínate! ¡Mierda! Tainman, interfiero hacia mí. Vale, vamos a subir un momento arriba. Por si nos hemos dejado alguna cosita guay o algo. Este parece un camino diferente. O no es tan diferente, claro. Vale. Aquí estaba antes el local Brinkite. Este... los vuelos. Porque mapa... todavía no tenemos mapa, ¿no? No, todavía no tenemos mapa. Registro de texto. Bueno, esto también tenemos que hablar, me parece. Pico de ansiedad, recepción. Por favor, envíen todos los pacientes que se quejen de problemas de ansiedad y o psicológicos a los otros hospitales de la zona. Estamos saturados y andamos a casos de medicamentos reguladores del humor. Creía que con los recientes despidos del CEC y el aumento de las tensiones entre los uniólogos y el gobierno de la tierra ya había aumentado suficientemente el número de casos. Esta nueva oleada es algo completamente distinto. Bueno, no sé si os acordáis en la primera parte. Había una especie de secta o de religión que adoraban la efigiesta, ¿no? Que había una gente iluminada y tal que tenían a la efigiesta como algo liberadora, ¿no? Que estos monstruitos eran como renacer los seres humanos. Una cosa así. En realidad es una crítica a la religión muy poco vedada, un poco escondida. Pero bueno, estaba graciosita en la serie, en el juego, en el primer juego. Estaba la iglesia y todo lo que ha caído. Vamos a ver, por ahí no podemos ir. A ver, ¿qué pone ahí? Psicología. Médico en residente. Hori, Hori, Flower. A ver, pone algún nombre gracioso. Tucker, Womack, Zebrocki, no pone nada gracioso. Womack, golpetito que te he dado. Vale, por ahí, por nosotros nos vamos por aquí un segundo aquí. ¿Puedo, no? Tengo para curarme. Botiquín pequeño, botiquín. Vamos a curarnos del todo. La tontería, con la barrita. Bueno, yo creo que este es un juego, esto ya es un clásico este juego. Por muchos remakes que hagan y tal, uno le apetece volver, cuando pasan los años, le apetece volver a estos sitios, a estos mundos tan bien hechos. Que si bien a nivel gráfico, pues bueno, pues podría quedarse para hacer, que queda desfasado, pero yo creo que son muy descriptivos, lo suficientemente sólidos como para volver a jugar sin problema ninguno. Pero sin ningún problema, por supuesto. Más sobre todo el tema de la historia y la ambientación, que es que está muy trabajado, muy trabajado. Y a pesar de que sepas la historia, te sigue metiendo tensión. Salas de admisión, atención, cama de estabilización y funcionamiento. A ver si nos da... Que si os fijáis, pues son mecánicas del Bioshock. No es tampoco original del todo, lo que sí tiene es la ambientación más al género de terror, que Bioshock. Bioshock era más de como de suspense. Y esto muera. Gira lentamente el S para buscar puntos azules, y después pulsa. A ver si se refiere con puntos azules. A ver, a tiempo. No vale con la I. Vale, y la carga. Vale, ahí tenemos la carga. Que antes no me había dado tiempo a leerlo. Pulsa ahí para recuperar estabilización. Ah, vale, pues lo recargábamos automáticamente. Ah, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 a lo mejor no es la mejor forma de transmitir el mensaje ha dicho gracia a la vida toca maternidad maternidad a los locos maternidad loca muy bien, cogemos esto a este le pegamos la cabeza tiene sentido el registro de texto pero, ¿por qué no me dejas leerlo cuando lo cojo? a ver, espérate, vamos a coger el registro de texto vale, veis que lo hemos leído secretismo presidente Donovan, soy el doctor Brox, le he dicho muchas veces y lo repito ahora no me gusta el secretismo que rodea los laboratorios que han instalado en el ALLA de psiquiatría han pasado ya 3 años y no tenemos ni la más mínima idea de lo que sucede allí tanto secretismo es inaceptable en una sociedad libre y moderna sus redes están tan aisladas que ni siquiera podremos asegurar si tienen alguna y mucho menos discernir si realizan alguna tarea de carácter inmoral delante de nuestras narizas si la situación no cambia pronto acudiré a 10 de man e insistiré en que lleve a cabo una revisión formal de sus políticas bueno, muy bien muy bonito está bien me parece todo muy y socialistoide muy bien es por ahí pero he tenido que subir el gamma vale yo ya sé que se pierde mucha inmersión con subiendo el gamma pero es que si no lo veo precaución oxígeno en uso prohibido fumar o encendar fuego tendremos que usar el poder finito el código que hago disparo e interruptor bloqueo yo no me acuerdo de nada pero de nada de nada que fue hace muchos años ya que 2011 joder es que hace ya 11 años mucha tela han pasado una vida entera ha pasado hay que ver que estos juegos ya se han quedado antiguos esto que para mi era vanguardia digo como mola vale tengo un poquito de energía cinética así ya sé que ha soltado todo lo que tenía pero mira ya nos van a poner el trajecito esto es un nodo ¿no? nodo de energía bien ya empezamos con los nodos a mí la insimura me ponía muy nervioso más como estaba tan bien hecho el guión y la historia pues molaba mucho la nave el diseño que tenía muy parecido a los troncos actualizando inventario en el equipo de ingeniería de cf no tengo tanta no tengo tanta pasta como yo quería caja fuerte inventario esto que se podía vender ¿no? no se podían vender cosas a ver vamos a comprar cosas guays tenemos remachadora de agilidad este modelo ofrece disparos rápidos disparos secundarios lo de esto no me acuerdo rayos de contacto industrial esta era aquella que era como un punto ¿no? este era como un punto y aquí lo que añadieron en la segunda parte fue el tema de que si era de fuego que si era de energía y cosas así ¿no? pone carga disparos principal no se que ahí que pone ah daño entendi otra cosa estoy muy mal estoy muy falto de cariño cierre forjada a mi la cierre me da la coraje remachadora de agilidad entonces se supone que es más potente que la nuestra vamos a buscar una cortadora de rifle buscador del gobierno como mola cuanto vale cuanto vale esto leche donde pone los precios pero cuanto vale donde está el precio de esto no veo el precio un momento dice aquí puedes comprar objetos muy bien ¿y dónde le doy? vale ahí no me pone cuanto vale consulta la descripción le pone daño principal un 5% no se que si si lo quiero quiero bueno venga si ¿qué es lo que he gastado? pues munición quiero munición manzallama sangriento pero bueno el cañón lineal también me acuerdo del cañón lineal cortadora de plasma de agilidad traje de seguridad del gobierno ¿cuánto vale esto? lo quiero gracias que tenga un buen día ah vale sin el traje no puedo ¿no? yo que sé no me acuerdo no me acuerdo que este juego si que si juega la primera parte para muchas cosas está la ahorra ya estamos ya somos super guays mira pues se acabó de momento el careto ya parece el de algo ¿no? tengo pasta todavía pero yo no entiendo esto que es que lo he desbloqueado que es gratis todo esto es gratis me lo llevo todo ¿no? si es que gratis todo a ver remachadora de agilidad no entiendo lo de remachadora que diferencia entre esta cortadora de plasma de agilidad seguro no gasto nada ¿no? además que no me cuesta nada si es que no a ver aquí si hay cosas que valen pasta traje vintage traje de ingeniería están desbloqueados todos ¿será que vienen con el juego o se ha ido bloqueado? no hace falta que gaste un dólar desde el futuro por todo el plan original vamos a llevar traje de selección bonificación de estabilización traje de instrucción pero todo esto no hace falta que te pases el juego por lo visto te lo dan así por la cara yo no recuerdo si en consola esto era así yo para mi que tener que dar bloqueado ¿no? pero vamos con este traje ya no cambia más vamos con este traje ya está está más sexy hay más ceñido eso no paga cara de loco me molaba más el otro pero bueno bueno pues vamos a comprar munición comprar munición por favor por favor te da inventario ¿y esto que era? cañón jabalina cañón lineal bueno ¿y la munición no puedo comprarla? a ver aquí energía de plasma vender no, no yo no quiero vender esto caja fuerte traje de seguridad de la gobierna ah, y puedo elegirla en cualquier momento bueno si son todos gratis que más me da a ver si veo la munición no puedo comprar munición y los nodos ¿para qué los quiero? no era para mejorar ah, vale necesitaba el otro cacharrote ¿no? el inventario comprado aquí yo no veo nada no veo la munición por ningún lado veo muchas armas bueno los nodos también se pueden comprar o vender vende compra y almacena todos objetos yo no quiero almacenar nada lo voy a gastar me lo voy a llevar a la tumba la grabamos y seguimos un poquito más como me han matado un par de veces absurdamente esta es la super arma que llevo y esta pero no tengo munición tengo cuatro nada más ¿no? ¿cuánto tengo de munición? energía esto gasta ¿qué gasta esta arma? esta es la chiquitilla ¿no? o es la misma es la misma arma creo que tengo dos para hacer la misma pero te voy a coger otra porque la de agilidad remachadora de agilidad Paul 2381 buenas Paul ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? hola ¿qué pasa tío? ¿habrás comido bien? te habrás puesto la tonada del gobierno de plasma reforzada vamos a coger esta sí y como creo que tengo dos iguales esta es que están molan porque no gasto munición me rifle sí vale vale pues vengamos en un chispitín que puede utilizar esta arma hasta un chulis bueno sí a ver aunque yo creo que son todas las mismas ¿no? entrando en vacío corre, corre, corre corre muchacho corre abre la puerta ya entendí espérate a ver cómo vamos de todo que no sé yo si he cogido un arma propia vale tenemos la energía cinética y venga que salga el bichito hola bichito hola venga ¿dónde está el bichito? va a salir el bichito el bichito ¡Ostia! ¡Corre, corre! ¡Coño, se queda ahí haciendo el... ¡Ostia! ¡Joder! ¡Venga, un juego que te he diseñado para que te lo pases en el hotel! ¡Era de! ¡Era de! ¡No, aquí había un botequín, creo, por aquí había un botequín! ¡Corre, corre, corre! ¡No ha salido otro brazo! ¡El botequín estaba aquí! ¡Ah, no! ¡No ha salido otro brazo! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Estaba vivo! ¡Me cago un celular! ¡Qué cabrón! ¡Qué, qué, qué mala... ¡Qué mala gente! ¡Esa cosa estaba cabreada! ¡Deina! ¡Salgo del hospital! ¡De la estación de Monorraíl! ¡Está atrás los apartamentos! ¡Espera! ¡Qué mala gente! ¡Necesito más respuestas! ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¡Tres años! Tideman te encontró flotando en el espacio cerca de Aegis VII y te trajo para estudiarte ¿Por qué no recuerdo nada? La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu cerebro Cuanto más tiempo estés despierto, más se transmite la señal Te está matando Tideman intentó controlarla con supresores de memoria ¿Has dicho que podías arreglarlo? Solo si llegas a tiempo A la estación de Monorraíl ¡Vamos! ¡Monorraíl! Como el de los Simpsons Y aquí había algo ¿Por aquí hay algo? ¿Podemos investigar por aquí? No, no podemos hacer nada Vámonos ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Aisa, corre! ¡Quieto! ¡Vámonos! Lo de los nódulos Irán para una maquinita Pero en la segunda parte Irán para mejorar el traje Y tener, mira, ahí está Eso es lo de la mejora Pero ir a una cosa así No puedo, ahí va No puedo, ahí va A por mí ¡Vamos, maravito! Eso es lo de los malditos Eso cae es para mí Vale, está un túnel Hay algo más por aquí que me haya dejado Ahí he visto brillar algo Me he dejado algo por aquí Lo de los túneles es un poco rollo Capítulo 2 Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Yo creo que es un buen momento Voy a pasar el primer capítulo Simplemente para Para ver la premisa del juego Y que mola mucho Y que gráficamente todavía está guay Creo que lo tengo al máximo Lo tengo al máximo Gráfico ¿No? Se puede Muy alta Puede personalizada No, está muy alta Está al máximo O sea, para jugarlo a 1080 y tal No hace falta ponerlo en 4K Mira, con esto se mejoraba Pero creo que era el arma ¿No? Para los nabos Vale, dice Cortadora de plasma forjada Las mejoras Rifle buscador del gobierno Pero no tengo munición Agilidad ¿Qué ventaja tiene? Una ayuda Vale, esta dice Que afecta la electricidad Y este fuego Sí Vale, pues vamos a mejorar esta El cargador Muy bien Yo no sé cuál es ¿Cuál es el corredor? Errada proximidad Ah, vale Que hay que cargar este ¿No? Yo siempre hacía lo mismo En este juego Mejoraba unos armas Y con ese me quedaba Ya está Aunque había otras más balanas Cortadoras de plasma Al principio Me daba coraje Pero sé que estaba guay Cortadoras de plasma forjada ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Cuál es? ¿Cuál es el equipo? La de la derecha Cortadoras de plasma forjada La de abajo ¿No? Vale, la de abajo Hay que mejorar La de abajo Tiene 12 Vale, pues esta es la que vamos a usar Ya está Vamos a borrar loco Compramos cosas Aquí vamos a comprar Cositas guays Creo que los nados También se pueden comprar Ahora sí puedo comprar munición Carga de impulso Pero yo rifle de impulso No tengo Donde tengo rifle de impulso Tengo el buscador Espérate Vamos a vender Entonces Este Vale Y Nos quitamos encima eso Y la cortadora de plasma Para que queremos tanta Disparo principal Voy a recargar Ya pues Esta también La vendemos Y esta Y esta también Que es la básica ¿No? No Vamos a dejarlo ahí Por si es la mosca Que tampoco Me hace daño Vamos a comprar El rifle de impulso A comprar este Compramos Carga de impulso De esta Unas cuantas Vale Mina de detonación Las cuchillas La verdad es que eso estaba guay Porque las podía reutilizar Las jabalinas Tampoco estaba mal Era para lanzar Con el arma ese Detonador industrial Sierra Traje de ingeniería Forjado Y esto no me cuesta nada No lo entiendo Traje vintage industrial Cinco más De daño Para cañón lineal Vamos a buscar Uno 15% 15% Dice Una decoración A usar la botequina Traje de riesgo 15 ranura De inventario Va a comprar un par de botiquín Dentro Y... La verdad es que están todos bien Son todos grandes Traje de selección Vale, pues ya está Venga, vamos a grabar Y lo dejamos aquí Y vamos a jugar Una jornadita Para ir disfrutando De mi joystick De bloquear Pero, ¿y dónde se guarda aquí? ¿Se puede guardar? ¿Se puede guardar? Va a empezar el capítulo 2 Vale, el domingo El domingo haré el sorteo Del The At The Space Lost Que mola mucho A ver si puedo guardar Mira, mira como mola Esta es la estación espacial Cuidado Lo Bioshock, ¿eh? El primero Era una nave Y aquí Una estación espacial No, porque esto es Una estación espacial No es Un planeta Y donde se guarda aquí Porque Se habrá guardado Lo que yo no he probado Lo que yo no he probado Desde luego Es el modo multijugador Aquí no hay Donde guarda Se supone que Se ha guardado solo Que ya lo probaremos Que ya lo probaremos El domingo El domingo Podemos probar Corre, corre, corre No, pero no lo que yo no he probado No, porque esto es lo que yo no he probado Todos los ciudadanos Todos los ciudadanos deben de bajar la zona Daré orden de disparar Y aquí no he probado lo que yo no he probado Mira aquí guardamos Bueno, pues guardamos aquí Esta parte también agobia mucho Este juego también agobia bastante Primero también está Y también tiene muchísima tensión Paseo cerrado Pero aquí entre los gritos Y el constante repetición Al principio De estos elementos agobiantes De los gritos Y el follón que hay A veces agobia Pues hemos jugado Más o menos Una hora y poco